Y aquí venimos a un tema muy interesante, que es la clave yo creo de todo esto, y es, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo pasa todo esto con el Grupo Wagner? ¿Qué es el Grupo Wagner? ¿De dónde viene? Como bien señalabas, a ver, la cara visible, pero igual, señalase el empresario. De hecho, incluso yo me acuerdo en Rusia antes de esto y después de esto, es decir, ya en el caso de la guerra, cuando hablabas con gente del tema Wagner, antes de la guerra, muy poca gente sabía algo cierto. Yo tuve que hablar con militares, que amiguetes y tal, que allí en Moscú, que después de estar hablando y tal, oye, por cierto, ¿y esto de Wagner? Me decía, vale, venga, pero no lo cuentes. O sea, no vayas por ahí. Porque era bastante secreto, ¿no? Me contaban como en las academias militares y tal, cuando tocaba hablar del tema Wagner, a puerta cerrada, con juramento, vamos, o promesa por escrito de que no se iba a hablar de esto. De hecho, se sabía muy poco, sí, se sabía que operaban en Siria, si eras muy seguidor del tema en África y tal, que habían operado, pero poco más. Ni estaba claro quién estaba al mando de esto. Una de las posiciones era Prigosi, pero había otras. De hecho, hay un personaje, este sí que es más siniestro, Dmitry Utkin, le ves si te asustas, quiero decir, por la cara, es un tipo feo, así de estos de película de terror. Presuntamente este sí que es un neonazi. Y este se estaba diciendo que era el que conducía, el que comandaba la columna que iba hacia Moscú. Hay una foto de Putin con todos ellos. Quiero decir, o sea, que, ojo, por eso decimos, Prigosi estuvo hablando unas semanas antes con Putin. Es decir, no sé, pero bueno, este sí que es un tipo más, más, más oscuro, más, más siniestro. Dmitry Utkin, Utkin. Y si pones U-T-K-I-N, si mal no recuerdo. Digo, la foto asusta, pero lo vas a ver en, si lo pones en fotos, te va a salir una foto con Putin y con Prigosi. Ah, sí, sí, ya lo recordé con las fotos. Sí, sí, claro. Un tipo que, ya digo, como es, perdón por el señor este, bastante feo las cosas como son, es decir, realmente lo ves en un callejón oscuro y te pega un susto de muerte, porque es así muy... Sí, pero medio enigmático, ¿no? Como solo con algunas pocas apariciones cúmicas, tatuado con tatuajes neonazos. Gracias, gracias, directamente. Un tipo de oscura, de oscura procedencia, de oscura vida, del que se sabe poco a nivel público y que se sabe que está ahí, en los orígenes de Wagner. ¿Qué función cumple? Si cumple ahora alguna o no, no se sabe. No olvidemos eso, que al final la cara visible de Wagner se ha convertido en Prigosi, pero Prigosi es el empresario. Mira, aquí está la foto, esta foto es muy interesante. Aquí está, a la derecha, según veis la pantalla, este es Dmitry Utkin. No, este es el último, ¿no? Es el alto, más alto, el más alto. Aquí está, aquí está, este, Putin. Estos creo que son generales, este creo que son generales, no me acuerdo ahora. Dmitry Utkin y su representante Andrei Trochev, el segundo desde la izquierda, este, los otros dos no mencionados. Bueno, quiero decir que, para que tengamos una idea de que Putin, en última instancia, es quien crea a Wagner. O sea, no digo que él se implique directamente, pensé que era visto bueno, como todo, quiero decir, o sea, y que conoce a todos los que lo crean. De ahí que, todo rechine mucho. Y esto es importante también. A ver, el señor, el señor Prigosi no es militar, nunca lo ha sido, no tiene ni idea de temas militares. Hay un consejo de comandantes que es el que decide las acciones militares. Ojo, en este consejo de comandantes, no hay, como decía, no, esto es una cosa de presidiarios y tal, no. El consejo de comandantes son todos rusos, prácticamente, que se sepa, y hay ex-generales rusos, por ejemplo. Es decir, en fin, no estamos hablando de, de hecho, buena parte, o una parte de generales, altos oficiales, por ejemplo, en las Spetnat, este es el tipo... Estos son los tatuajitos del muchacho este, ¿no? Sí, y la cara, ya digo, un tanto siniestra, ¿no? Qué cosa, cuánta gente con fascinación por el nazismo, qué macabro. En Ucrania, en Rusia, en Alemania, bueno, en América Latina también. Lo que pasa es que hay que decir que en Rusia, que se ha habido también grupos neonazis, es decir, esto comentó los laos, están prohibidos, no como en Ucrania, que están fomentados. Exactamente, directamente, claro, eso es lo que dice. Claro, que alguno esté por ahí metido y tenga poder, pues sí, como en cualquier lado, pero, pero están prohibidos, ¿no? Es decir, las cosas como son. Por cierto, también han prohibido, bueno, luego entramos en eso. Pero bueno, si quieres, como dato así, acaban, esto antes del golpe, acababan de prohibir, quién sabe, ya podemos ponernos aquí un poco locos, acababan de prohibir al Foro Económico Mundial en Rusia. A Davos. No lo digo, pues ya poner a, sí, están prohibidos, ya no pueden operar de ninguna manera en Rusia. Es decir, ni se puede pertenecer a Davos, ni nada por el estilo. Pero bueno, vamos a esto. Es decir, es que esto es importante. Muchos altos oficiales generales, además de tropas especiales como los Speznat, es decir, gente de mucha preparación que por unas u otras razones han salido del ejército, es decir, bien porque les han pillado a lo mejor en una corrupción o en una corruptela y les han echado, o bien directamente porque se han enfrentado a mandos y por redes clientelares no estaban en la red clientela apropiada y les han echado. Es decir, que ese es el núcleo militar duro de Wagner, en la que ya digo, hay, yo he visto, no acuerdo ahora cómo se llamaba el general, pero hay imágenes de una de las, de los generales de más reciente incorporación revisando la línea del frente. Es decir, o sea que no estamos hablando de un mercenario de esto por ahí, no, no, no. De hecho, el grupo Wagner, la inmensa mayoría son rusos, pero además rusos que se consideran patriotas. Otra cosa es lo que entiendan por patriotismo. Es decir, que no es el mercenariado habitual de un tipo que se enrola en una empresa a la americana, con este rollo individualista que tienen los americanos, que se enrola en una empresa, un e-visil que ha terminado su trabajo, se enrola en una empresa de estas y se va por ahí o quiere ganar dinero. Y le da igual si lucha a favor de unos, a favor de otros, es lo que quiere ganar dinero y que no le maten. No, aquí hay un componente patriótico importante, por lo menos en una parte, y se le da la dirección. ¿Y dónde viene el lío este? Es decir, Wagner se inicia como una empresa y esto tiene que ver con su futuro. Como una empresa, como lo hacen todos, no olvidemos que los primeros en todo esto son los anglos, como siempre. Los sudafricanos, que son los primeros en que con una empresa, yo lo pronuncio mal, Executive Outcome, montan la primera gran empresa de mercenarios, fundamentalmente sudafricanos, o sea, anglos, sudafricanos blancos, claro, se entiende. Es decir, no, 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 bueno, también hay africanes, pero vamos, que serían de origen holandes. Pero bueno, es decir, blancos en cualquier caso, y que los utilizan en Mozambique, en Angola, en Namibia, y en muchas más partes. A partir de ahí, Estados Unidos es con copia, y lo que ha llegado también, y esas grandes empresas que hemos visto en la guerra de Irak, etcétera, como la que hablábamos, como la de Blackwater, luego Academy, luego otro nombre cambiado, Dincor, etcétera, que han ganado miles de millones en estas operaciones. Esta, en principio, era también una empresa concebida para este tipo de cosas y para operar en el extranjero. De hecho, el primer sitio que operaron fue en Siria, que eran 800, que eran más, que lo mandaron a Siria. Es decir, a partir de ahí, van así a ir siendo utilizados en el exterior, en la República Centroafricana, en la guerra en Libia, en la guerra en Libia, hasta todo el mundo. Es decir, ha habido fuerzas de servicios secretos exteriores o de fuerzas, digamos, de operaciones especiales, y este tipo de empresas de norteamericanos, franceses, ingleses, bueno, de Emiratos Árabes, Saudis, ahí está todo el mundo. Es decir, en la guerra en Libia es un desmadre total. También había definido sus intereses, estaban en los rusos, a través del grupo Wagner, entre otras cosas. También estaban en otros sitios de África, es decir, y además hacen negocios. Es decir, no solo voy a un país y digo, mira, por mis servicios te pagamos tanto, tal, o te cobro tanto, sino de que además hacen negocios y, bueno, como os tenemos protegido y habéis visto que lo hacemos bien y tal, oye, nosotros ponemos una parte de capital y vosotros otra, y nosotros nos quedamos, yo qué sé, con un 40%, y vosotros con un 60% de la próxima explotación de las minas de oro en no sé dónde. Por eso, en África están tan a favor de Rusia y del grupo Wagner, que está idolatrado en muchos países por la población africana, pues que les han quitado un montón de guerrillas, independientemente de que la razón que tengan unas y otras. Muchas veces lo que quiere la gente es orden y tranquilidad y le da igual quien gobierne, con tal de que haya eso. Les han quitado situaciones prácticamente eternas que había de enfrentamientos, ellos les han dado esa orden y esa tranquilidad y son adorados en muchos sitios, especialmente en la República Centroficana. Y al mismo tiempo hacen negocios, digamos, manteniendo esa estabilidad. Es decir, no es que mañana vienen unos y conquistan la mina de oro y entonces ya no puedes porque vienen otros luego y la reconquistan. No, te permiten trabajar, digamos, en la explotación de sus recursos con seguridad. Y luego no tienen esa función neocolonial que tienen las potencias occidentales, ¿no? De que voy, quito y pongo líderes en golpes de Estado que fabrico, los franceses se han puesto morados a pegar golpes de Estado apoyando a unos y otros. Hago intervenciones durísimas, en fin, como la que se hizo en los Grandes Lagos con motivo de las grandes matanzas en Rouen de Burundi, donde los franceses colaboraron a ello, por decirlo suavemente. En fin, y además te imponen encima condiciones. No te las negocian, te las imponen. Claro, y hay que estar volviendo esa revuelta africana apoyando a chinos y rusos. Dicen, no, no, es que estos son mejores que los otros. Santos no son, pero son mejores. Entonces, Fernando, todo este, estos intereses detrás de, retrocedo a la pregunta inicial. Sí, ¿qué va a pasar con Wagner? La incorporación, la eventual incorporación de Wagner a las Fuerzas Armadas rusas decretada la semana pasada. Todo esto determinaría el fin de este negocio y por eso quizás también la reacción de Prigocin. Esa sería la, podría ser una, por lo menos una de las razones. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Seguramente, que la gran mayoría de los Wagner se van a integrar en las Fuerzas Armadas. Se irán combatiendo en Ucrania. Ya veremos con qué estructura, puede que se les deje cierta autonomía. Porque se ha demostrado que las otras, o sea, Wagner se ha hecho famosa porque ha demostrado que desde el punto de vista de renovación de las técnicas de lucha, de la estrategia y tal, comparado con la doctrina soviético-rusa, ha sido una revolución de gran éxito militar. De ahí su valoración y por eso, además como tropas de asalto, es decir, los primeros que van allí. Sí, es decir, esto está cambiando la visión de ver la guerra y de las compañías militares, ojo. Y esto, aquí lo que seguramente pase es que se incorporen, a lo mejor de dejar cierta autonomía, cambiándole el nombre y llamándolos de otra manera, y una parte la dejen como grupo Wagner o con otro nombre para seguir interviniendo en el extranjero, que era su función inicial. Es decir, esto parece lo más probable. Ahora bien, no olvidemos de ahí que, a ver, Putin es un tipo muy listo. Es decir, una cosa que ha venido diciendo y lo ha dicho varias veces en varios foros distintos, rusos. Ha hecho autocrítica. Lo que pasa es que él hacía autocrítica sin nombrar gente y en un sentido positivo, pero no la dejaba hacerla. O sea, el plan que Gerasimov, Solviu y demás le vendieron fue un absoluto desastre. Ha demostrado tener problemas de inteligencia gravísimos. En sobreestimar las capacidades rusas. O sea, lo que se ha dado cuenta Putin es que cuando llegaba el ejército ruso y entró en Ucrania, después de que se... Era un desastre. De la inteligencia estadounidense en Rusia, total. En Rusia, total. Es decir, la minusvaloración de las tropas ucranianas que querían que iban a entrar los rusos y iban a salir corriendo. Y para nada ha pasado. O sea, un desastre. Y eso Putin lo sabe. Y ese desastre es la operación que, digamos, entre comillas, le vendieron sus generales. Y por lo tanto, el ministro de Defensa y el jefe de la Junta de Estado Mayor, que son los dos máximos responsables. Eso lo sabe. Y ha hecho crítica. Y ha hecho crítica en positivo. Ha dicho, no, a partir de ahora nos hemos dado cuenta de que no teníamos drones. Claro, si no teníamos drones, era porque los inútiles que estaban no se les había ocurrido, o bien por corruptelas se habían metido el dinero en el bolsillo. Y, bueno, es decir, hacer más drones. Cuando ya los drones estaban extendidos por todo el mundo. Es decir, todo el mundo tenía drones a mansalva, incluso países pequeños. Dices, pero no habéis visto lo de que fueron decisivos en la guerra de 2020 para que Azerbaiyán ganara a los armenios. Y, claro, por eso llega un momento en que, como les hacen falta drones, se los compran los iraníes. O sea, Putin se está dando cuenta de todo. Lo que pasa es que no señala a nadie públicamente, pero hace la crítica. No, nos faltaban drones. Las comunicaciones eran un desastre. ¿Y si esta es la respuesta de Putin, Fernando? Es decir, por un lado utilizo a Wagner y me quito un problema de algo que estaba creciendo demasiado. Y, por otro lado, me cargo a la cúpula dirigente del actual ejército, que es una panda de corruptos inútiles y poca gente de más valor. Y, por otro lado, posiblemente incluso entren gente generales que estaban más o menos cercanos al grupo Wagner. Es decir, pero que perteneciera al ejército. Vamos a... Lo que no va a hacer, porque si no sería una concesión, digamos, a los que defienden la debilidad de Putin, lo que no va a hacer es quitar a Soidiu esta semana. Decir, ya me cambio, a lo mejor lo hace y la lío. Pero, bueno, en principio no es la tónica. Decir, ya me cargo al ministro de Defensa y tal, y al jefe de la Junta de Estado Mayor. A lo mejor se los carga, pero dentro de varios meses. Una cosa que suelen hacer mucho Putin y los rusos es eliminarte por nombramientos mayores, en cuanto a cargo, pero no a poder efectivo. Es decir, cuando quitan, por ejemplo, a límite Medvedev. El ministro de Medvedev, hombre, era el presidente, era el jefe de gobierno. Es decir, el presidente del gobierno, diríamos aquí, el primer ministro. Y cuando le quita y pone a la actual, no lo presenta como una institución, lo presenta como un ascenso, claro, y le pone en el Consejo de Seguridad como el cargo, no sé si es vicepresidente, no, algo de esto, no me acuerdo. Bueno, uno de los cargos del Consejo de Seguridad. De más relumbrón, pero con menos poder. Es decir, pues esto es lo habitual. A lo mejor vemos que soy desnombrado, algo muy gordo, pero en la práctica no sirve para nada.